Yo creo que no hace falta un policía en cada sitio, yo creo que lo que hace falta es que si te dan el alto y no te lo paras, si eres un narco, te disparen. Fin. Que es lo que pasa en cualquier país civilizado de España. ¿Por qué no llegan los narcos a Gibraltar? ¿Por qué no llegan los inmigrantes ilegales a Gibraltar? Por el mismo motivo por el que no llegan a Australia o por el mismo motivo por el que no llegan a Estados Unidos o a otros muchos países europeos. Porque hay políticas firmes. Y cuando dice Ana, no, es que la unidad de élite... No llegan a Estados Unidos, ¿en serio? Yo sí la he escuchado, ahora escúchame usted a mí. Y cuando dice la señora Ana aquí presente, no, se ha desmantelado la unidad de élite de la Guardia Civil porque había problemillas internas. Hombre, es que si en este país se desmantelaran todos los organismos porque haya problemas internos en uno de ellos, nos quedaríamos sin Estado. Que a lo mejor es lo que deberíamos de hacer. Porque claro, ¿cuántos problemillas internos hay en empleo? ¿Cuántos problemillas internos hay en hacienda? Se ha disuelto la Guardia Civil. Y en las ayudas millonarias, perdóname que yo no te interrumpido. Y en las ayudas millonarias a los sinvergüenzas que se gastan millones de euros en, literalmente, los Goya y en películas que no reciben ni 25 o 50 euros en algunos fines de semana. Pero oye, esos no son problemillas de funcionamiento. Es porque claro, para luchar con el narco, sí. ¿Cómo le vamos a pedir que destruya el ingreso de cocaína o el ingreso de ciertas drogas a los partidos políticos? Que son los que se los gastan en putas y en cocaína y cortan las líneas de cocaína. Que esto no lo digo yo. Esto lo dice el sumario oficial del caso del Tito Berni. Se gastan el dinero en putas y en cocaína y hacen las líneas de cocaína con la tarjeta de acceso del Senado. Y esto dice el sumario oficial de la justicia española. Sí, pero ¿qué tiene que ver? No es posible que quienes se gastan el dinero en cocaína luego eviten que entren en este país. Esa es mi opinión. ¿Qué tiene que ver? O sea, el caso Berni. ¿Qué tiene que ver que el PSOE se gasta el dinero en putas? ¿Qué tiene que ver con la Guardia Civil y con Marlaska? La mafia socialista durante 36 años en mi tierra, Andalucía, con lo que ha pasado de ingresos de... Pero que estás haciendo un pupurrí mezclando un montón de cosas que es habitual en ti. Pero vamos a ver. Yo, que soy Andalucía, conozco bastante mi tierra. Ahora, el Tito Berni con las fronteras, con Marlaska, la Guardia Civil... Ah, Marlaska no tiene nada que ver en la orden. No, sí, Marlaska sí, pero no sé qué tiene que ver el Tito Berni. Pero el Tito Berni no tiene que ver... Pero vamos a ver, si yo quiero hacer un ejemplo político, esto se llama un ejemplo político dialéctico. Claro. Oye, ¿cómo vas a luchar contra las drogas? Quienes se meten cinco rayos de cocaína cada sábado, pues obviamente... Habrá el Marlaska, ¿no? Tú ya por el paso ya vas a darse a entender... No, son todos los que se llevan diez festitas con el Tito Berni, que están en su mario judicial, que están los whatsapps, que están en los audios, que salen hasta las prostitutas colombianas diciendo cuánto cobran la hora. Pero ¿qué me tengo que estar contando? Tito Berni no, Marlaska. Y el señor Guerrero, de la Junta de Andalucía, ¿qué se nos olvida? Que si te viene bien la cosa, pero bueno... ¿Se nos viene bien? Claro, te viene bien. Habla de Tito Berni ahora con esto. Hijo, cerra que un poco. Me parece un sentido común.